Muchas gracias, señor presidente, diputados, diputadas. Al Grupo Parlamentario de Podemos, en Común Podem, en Marea, nos alegra que en esta primera Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la undécima legislatura, el Partido Popular haya optado por presentar una propuesta no de ley relativa a desarrollar acciones para la erradicación de los prejuicios existentes hacia la comunidad gitana. Una población que cuenta con más de 750.000 gitanos y gitanas en nuestro país, pero que a día de hoy no gozan de la igualdad en el reconocimiento ni de su historia ni de su cultura y que permanecen atados a unos prejuicios sociales que son injustos e incomprensibles en el siglo XXI. No obstante, debemos señalar que no compartimos muchas de las estrategias que se han desarrollado hasta ahora para erradicar estos prejuicios y muchas de las estrategias que se han desarrollado para atender a la población de gitanos y gitanas en nuestro país que han arrinconado estas estrategias dentro de políticas asistenciales de los servicios sociales en lugar de abordar causas más estructurales. Tampoco compartimos el reduccionismo de hablar de la realidad gitana, porque la realidad gitana no es unívoca, sino es heterogénea, fruto de una riqueza histórica y cultural que cuenta esta comunidad. Incluir un enfoque más integral y apostar por soluciones más estratégicas y estructurales es lo que ha fundamentado la presentación de las enmiendas de nuestro grupo parlamentario, que gratamente han sido transaccionadas con el grupo popular y ciudadano. Consideramos que en el centro de los prejuicios racistas específicos hacia la población gitana, es decir, en el centro del antigitanismo, está la invisibilización y el desconocimiento de su historia y de su cultura. Y es ahí donde debemos de poner el acento, implicando el abordaje no solo desde políticas de intervención de los servicios sociales, sino de una manera mucho más intersectorial, desde la comunidad educativa, especialmente desde los primeros ciclos de la infancia y también desde las universidades, en los medios de comunicación y los agentes públicos. La verdadera inclusión se producirá cuando la diferencia no sea un motivo de desprecio ni de recelo, sino que sea un aprendizaje horizontal entre personas gitanas y no gitanas. La guía de recursos contra el antigitanismo, impulsada por fondos europeos, refiere al antigitanismo como aquel racismo de tercera importancia, como un racismo que no necesita ser sancionado social y políticamente. Sin embargo, todos los estudios nos hacen mirar hacia una misma dirección. El antigitanismo es el racismo más permitido y explícitamente compartido por amplios sectores de nuestra sociedad europea actual. Permítanme ponerle dos ejemplos de esta permisividad. Actualmente se sigue manteniendo en la definición de gitano la acepción de trapeceros. Esta definición ha sido matizada gracias a una movilización del movimiento asociativo de gitanos y gitanas. Pero, en realidad, ellos lo que solicitaban, este movimiento lo que solicitaba era la eliminación de esta acepción. Y, bueno, buscando una definición más correcta y respetuosa que todavía no ha llegado a día de hoy. El segundo ejemplo de esta permisividad es las continuas expulsiones de la comunidad gitana que vemos en nuestro país vecino, en Francia. Tan solo en 2015 se calcula que 11.000 gitanos y gitanas fueron expulsados sin ninguna solución de realojamiento en contra de lo que dice la propia ley francesa. Pero, desgraciadamente, estos no son hechos aislados. En Europa continuamente se están dando ataques contra esta comunidad. Desgraciadamente, ayer una guardería de niños y niñas gitanas en Zagré, en Croacia, sufrió un ataque con bombas y esto es algo continuo en Croacia, en Francia y en Italia. Señorías, creo que desde los poderes públicos debemos de tener una respuesta y una actitud más rotunda y de condena ante estos hechos. Para que el racismo contra la comunidad gitana no sea el más permitido. Considero que el papel que juegan las declaraciones institucionales de nuestros representantes, así como los medios de comunicación, juegan un papel estratégico para que se revierta esta permisividad y que las manifestaciones enocéntricas y discriminatorias contra la población gitana sean condenadas con la misma contundencia que condenamos las actitudes racistas, sexistas o xenófobas. Quiero terminar recordando que son los hechos los que construyen una sociedad más justa e igualitaria y no las palabras cargadas de buenas intenciones. A pesar de las importantes contribuciones que la cultura gitana ha hecho a Europa, a España y especialmente a Andalucía, sigue existiendo una infrarrepresentación gitana en las políticas gubernamentales y en los poderes públicos. El 20 de diciembre concurrimos a las elecciones con una de nuestras candidaturas encabezadas por una mujer gitana, María José Guru. En esta ocasión podemos no conseguir ese escaño, pero seguiremos trabajando para que nuestras instituciones se parezcan cada vez más a la gente que representa, para que ese aprendizaje horizontal, igualitario entre personas gitanas y no gitanas sea una realidad también en nuestras instituciones y nuestras políticas públicas. Muchas gracias.